No todo está perdido, así prevalece el rezo entre la afición del país y especialistas que aún defienden sus vaticinios de favoritos o no en la serie 61 de la pelota cubana. Pues la mayoría de los conjuntos, cuando restan 22 desafíos para que agonice su periodo clasificatorio, aún no están descartados. Reto que augura un final electrizante e inesperado. No obstante, aquellos que logren flotar en la punta de la tabla tendrán la mejor opción. A men de las ausencias de peloteros claves por lesión o contratos que puedan frustrar o no sus aspiraciones. Incluso no pasar más allá de su posible clasificación, como son los casos de Granma y Matanzas. Pero solo voy a referirme a los alazanes, mejor equipo en los últimos años que a veces no es aquilatado del todo. Y ya el rezo hurga en la llaga psicológica que sin Ruel ni Raico y otros ausentes como Guillermito García será muy difícil defender su corona. Sin embargo, con balance de 30 victorias y 23 fracasos, sin acertijos ni premoniciones, son fuertes candidatos a la postemporada. Pues frente a grandes favoritos como Cocodrilos, Leones, Huracanes, Tigres, Gallos, Vegueros y Leopardos, los amerita su balance de 17 victorias y 13 fracasos, con 4 cotejos a su favor y 1 en contra. Mientras que en lo colectivo andan de líder en carreras limpias permitidas y entre los primeros, Madero en mano y defensa. Y aunque todo en la segunda etapa es borrón y cuenta nueva, no deja de ser aval para intentar imponerse. Claro, todo dependerá si mantienen buen galope en el terreno, con las bridas bien ajustadas en manos del profesor Carlos Martí, que con creces ha demostrado sus dotes de gran estratega en el béisbol y los guíes incomplejos en pos del cuarto título de la pelota cubana. Alto compromiso ante el pueblo granmense y su afición. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Noticiero Nacional Deportivo.